hola a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este gameplay de de la trae el versión de q de q remaster vamos a ver qué tal este juego a ver así tenemos suerte me dice que recomienda que seamos el modo portátil pero está vamos a seguir a ver qué tal nos va mira acá nos dice dibujar con él en el espacio de abajo ahí dice hay que mover el cursor y a pintar está me hicimos no sé vamos a ver ayer me tenemos que tocar ahora vamos a ver el siguiente a ver y acá en tach tenemos que tocar la pared del otro lado para qué por lo que dice ahí para que le voy a traducir rápidamente a ver acá si lo puedo traducir pero por lo que dice creo que hay que hay que dibujar a ver qué tal qué es lo que dice lo vamos a ver rápidamente si toque y pasa a la izquierda y puedes dibujar todo lo que quieras está así que dibuja a la izquierda así que bueno vamos a ver ayer está bien esto vamos a ver ahí ahí no sé si salió a ver vamos a resetear a ver a ver ahí no parece que no no sé por dónde tenemos que dibujar a ver si es así como tenemos que hacer a ver si es así que toque a la siguiente lado ahí está lo hicimos bien vamos a ver el 4 a ver que toque a la a la a la a la izquierda con tu dibujo hidrado de stick para que caiga y aparentemente a ver ahí si toca es eso a ver ahí está y un cuestión a pia vamos a ver qué tal a ver vamos a presionar a ver este take the ball out amera que girar hasta que toque para tenemos que tocar tenemos que dibujar para que toque la tenemos que sacar la bola del lugar vamos a ver cómo hacemos vamos ahora sí a ver no no tenemos que hacer algo que haga palanca me parece acá a ver no para para que ya descubrí la forma vamos a hacer como una cosa de forma de palanca acá no no vamos a ver esto así a ver no estamos pudiendo sacarlo de acá a ver si podemos vamos a ver con esto así ah mira tenemos que hacer esto me parece mira esta es la mejor forma no me doy cuenta antes ah mira tenemos que hacer esto me parece mira esta es la mejor forma no me doy cuenta antes vamos a ver así a ver así a ver ahí ahora a ver ahí ahora no o me me no estamos pudiendo sacarlo a ver vamos a tratar de hacer si no, yo no encuentro la forma de hacerlo vamos a ver este cuadrado de acá a ver si con esto se palanca no ah mira, ya me parece que ya lo sé a ver si podemos hacerlo así acá ay no, esto no nos sirve a ver ahí no no estamos pudiendo con este, este está más difícil este mmm vamos a ver si podemos sacar, no estamos pudiendo no se nos está dando ahora, vamos a ver si podemos y ahí lo pudimos sacar un poco más, a ver ahora ahí ahí estamos cerquita me parece que ya lo logramos, a ver acá con esto ahí está, lo pudimos sacar muy bien, nos costó bastante igual vamos a ver esto, vamos a intentar acá ver esto make the ball touch que toque en la izquierda a ver vamos a ver vamos a ver si podemos hacer que toque ahora no estamos pudiendo hacer que choque, ay no no estamos pudiendo hacer que caiga a ver si podemos hacer ahora que caiga acá con esto no no ahí cerquita estuvo vamos a ver si podemos hacer que toque ahora ay casi no podemos a ver cómo podemos hacer para tirar acá esto a ver cómo podemos hacer para tirar acá esto no estamos pudiendo a ver ahí si podemos hacer palanca es que tenemos que hacer una palanca y no podemos hacer palanca se está haciendo más largo lo que parece este gameplay pero bueno vamos a ver si podemos a ver si podemos hacer otra cosa a ver para allá que no puedo con esto vamos a ver si podemos hacer palanca ahí está a ver ahí no se puede con esto así que no sé a ver pará a ver vamos a hacer como una especie de gancho a ver acá a ver ahí si se puede hacer si podemos hacerlo acá a ver si con esto podemos hacer como un gancho ahí que lo podemos tirar ahí no tampoco ya me di cuenta que para mí hay que hacer esto de ganchito ya me parece que estamos cerca ya ahí estuvo cerca ahí a ver es que tenemos que hacer que la palanca haga bien hay no pudo ahí vamos a ver ahí a ver ahí está ahí le hicimos caer bien la palanca me parece vamos a ver ahí a ver ahí está ahí sí ahora sí lo pudimos hacer bien vamos a ir al 7 a ver si podemos seguir a ver make the ball que toque la izquierda a ver tiene que tocar de vuelta la derecha la izquierda a ver a ver ahí si podemos encerramos encerramos los canjis antes de que aparecieran ¡ay no! está vamos a encerrar acá muy bien ahora vamos a ver acá si podemos hacer que caiga no ya me di cuenta que hay que hacer esto a ver para qué hay que rodearlo bien ahí está para qué lo vamos a hacer de vuelta a ver que ya entendimos la fórmula está a ver ahí 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 va de a poquito pero no llega a ver y para dean a t a to a ¡Gracias! Ay, a ver, a ver vamos a tratar de hacerlo de vuelta, vamos No estamos pudiendo por poquito A ver ahora con esto, ahí sí vamos a ver si toca, ahí va a tocar nos costó un poquito este puzzle pero pudimos resolver más rápido que el otro igual vamos a seguir el 8 a ver este hay que dibujar algo que toque la zona roja a ver para un poquito a ver si podemos hacer esto a ver vamos a hacer como una rampita que lo vaya a ver ahí ahora ahí sí lo hacemos muy bien, este bastante fácil también vamos a ver el nuevo ahora mira hay que poner 5 bolas en el plato de abajo a ver cómo hacemos las cosas cómo hacer para hacer palanca y que caigan los platos ahí no quiere caer ninguno a ver lo primero que voy a buscar hacer es tratar de tirar alguna bola que se vaya ahí porque no sé cómo tirar las bolas así que vamos a ver vamos a hacer un triángulo entonces a ver así no, esto no sé si puede servir para algo a ver la cosa es saber qué tenemos que hacer acá para yo me parece que la clave está acá igual ah, ya entendí lo que tenemos que hacer con hacer con hacer esto ya está ay no a ver así mirá que bien podemos hacer las bolas rápidamente ahora no fue tan complicado tampoco este era pensar un poquito nada más está eso era para distraer más bien a ver esto así no es esto así que no sé cómo sacarlo entonces esto acá vamos a buscar algo pesado a ver si cae algo a ver mira ahí se dice caer alguna bola ya tenemos que hacer esto nomás a ver si ponemos más peso a ver qué pasa no pero si hay que hacer como un efecto puntiagudo me parece acá para hay que hacer como un efecto puntiagudo y no vamos a ver ahí a ver si podemos hacer algo vamos a hacer palanca vamos a hacer palanca y no se puede pero la palanca tiene que ser para el otro lado me parece igual a ver ahora tampoco vamos a hacer una cosa gigante a ver acá si se va alguna pelota por la duda por la duda para ver no tampoco este está muy difícil de hacer esto está muy difícil de hacer es decir ... este no está muy difícil de hacer no sabemos cómo hacerlo este a ver a ver así voy a probar otra cosa a ver si no se puede esto no sé mira yo me parece que ya encontré la forma a ver y 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 si la cosa que no podemos sacar una bola y se complica si no podemos sacar una bola pero bueno vamos a intentarlo más veces a ver no Si no, este está Este está muy salado Este yo no sé cuál es la solución Sinceramente A ver, así A ver si es esto lo que hay que hacer Si hay que hacer esto, está salado No, no sé si es esto A ver, de vuelta vamos a probar esto A ver, de vuelta vamos a probar esto Si, yo para mí hice una cosa de esta que hay que hacer Me estoy dando cuenta ahora que no Vamos a probar de vuelta a ver alguna más Pero no Como que es una pinza que arrastre ahí Pero no sé cómo hacer para Vamos a probar de vuelta a ver Vamos a probar de vuelta a ver Vamos a probar uno o alguno más ahí A ver, algún truco más acá Ay, si no Ah, mira como una pinza A ver acá, a ver si esto sirve A ver si esto sirve Ay, no Mirá, ahí se arrastran Ay, mirá, ya entendí Ya está Bien, lo hemos podido resolver Vamos a ver si podemos hacerlo ahora Ay, ya lo hemos podido Ya lo tenemos ahí Ay, es cuestión de hacer una pinza bien hecha Para Bueno, tenemos casi cerquita Para ver A ver, ahí Ahí Pará A ver, ahora sí Ay, mirá Está No, no, no Pero estamos muy cerca ya Pará que vamos a tratar Una buena pinza Acá es una pinza Muy perpendicular Pareciera No me está saliendo No me está saliendo No me está saliendo Mira, ahí pude sacar una Pero no, no, no Vamos a ver ahora Ay, no Hombre, ahí pude hacer una Pero no Mira, ahí pude sacar cuatro Pero no Pero no estamos pudiendo No me está saliendo a ver ahí, ay no a ver, para, vamos a probar uno más y ya, si no, sacaremos de acá es cuestión de agarrar la mano a esto y no podemos y no podemos a ver, para, vamos a probar, este ya está lo vamos a dejar este y vamos a hacer el último y ya está y dejamos acá la demo mirate, haz que la bola salga, dice acá este si es fácil de hacer ay no, a ver, para, vamos a probar de vuelta ay no ahí va a salir, a ver ay no salió del todo ahí va a caer, pero no, no va a servir ah, mirá, ya entendí la lógica no no, para mí tenemos que hacer una presión acá a ver tenemos que hacer que salga y va a ser difícil hacerlo salir y si no hacemos un gran a ver ahí, para vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar Hay que como que embolsarlo, pero no tirarlo más para abajo, no sé. Ah, para, ¿qué tenemos que hacer esto? A ver, a ver, a ver. Ya encontré la solución en este, a ver, a ver si lo podemos hacer con esto. Ahí creo que sí, a ver. ¡Ay, casi! Tenemos que hacer como un peso cuchara que no caiga del... A ver ahí. No, tampoco sirve en este. Vamos a ver este de acá, a ver ahora. Vamos a ver este de acá, a ver ahora. Vamos a tener que hacer un peso cuchara, pero hacer un... Vamos a ver ahí, ahí, ahí. ¡Ay, no! No, tenemos que hacer un peso... Tenemos que hacer que haga peso, pero no... Pero a penitas, y que le pueda salir de ahí, que pueda zafar de ahí, pero no... No es fácil eso. A ver ahí, a ver ahí, ahí creo que sí. No. No estamos pudiendo hacer que la bola salga, y yo sé que es por ahí que viene la mano, pero no... A ver, con este fórmulo ahora... No, tampoco. No sé cómo empujarlo para que no... No sé cómo empujarlo para que no... Ahora estoy pensando un poco, pero no me doy cuenta cómo... A ver ahí, ahí, ahí sí. No, tampoco. Mira, yo creo que hay que hacer esto, mirá, ahora estoy dando cuenta. Tenemos que hacer esto para que se... A ver ahí sí, cuando hace la palanca... La bola llega a salir... ¡Ay, no! A ver ahora... Mira, salió. Lo pudimos hacer por lo menos, así que bueno. Espero que les haya gustado este gameplay de... De Q Remaster. Esto está en la shop japonesa, por las dudas es una demo en la shop japonesa. De la Q Remaster, tenía el version. Para Nintendo Switch, espero que les haya gustado. Y bueno, si les gustó den like, suscríbanse para ver más videos y está. Y nos veremos en la semana con más videos, así que bueno. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Soy Patriki y esto es... Videojuegos Party Forever. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!